Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique, él es Alejito, Alejo. En el video de hoy, como pudieron ver en el título, pues les voy a estar mostrando mi primera vez en un avión, pues viajando y eso. Así que espero les guste este video y pues vamos a ver qué tal. Realmente nunca, nunca he tenido esa experiencia, va a ser la primera vez, entonces esperemos a ver cómo nos va. Y pues voy a tratar de mostrarles todo lo que yo pueda, lo que pueda grabar. No se les olvide que voy con un bebé hermoso, pero voy a tratar de grabarles lo más, lo más que pueda. Así que ya les voy mostrando. Bueno, nos fuimos y aquí mi cuñado nos llevaba de camino al aeropuerto. Llegamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y empezamos a esperar. Realmente fue bastante la espera, pero pues nada, esperamos un rato y ya nos dieron que podíamos abordar. Y aquí ya íbamos para el avión, caminando, caminando. Y pues fuimos los primeros, fuimos los segundos por tener al bebé. Entonces fuimos los segundos y aquí íbamos caminando hacia el avión. Realmente el bebé iba muy, muy tranquilo y eso me tenía pues como muy tranquila también a mí porque me desesperaba que él se desesperara. Y aquí vemos el avión y ya nos dijeron que nos podíamos subir. Mi hermano y mi esposo acomodaron las maletas, cuerdas de mano y yo iba aquí con mi gordito. Y esta era la vista muy hermosa que me tocó a mí en la ventana. Y listo, nos acomodamos, nos sentamos, nos abrochamos los cinturones y pues de aquí le estoy dando tática a mi bebé. Y ya empezamos a despegar, realmente sí tenía nervios y como que el estómago se sentía un poco raro. Pero pues no fue nada así como del otro mundo. Y aquí pueden ver cómo estamos despegando, realmente me gustó como la sensación fue que hizo algo totalmente diferente y algo muy chévere. Me gustó bastante. Y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos volando, realmente fue algo espectacular. Y las vistas, o sea, la vista que se veía por mi ventana no tiene precio. Realmente es súper, súper increíble, me encantó. Y después de que estábamos en el cielo, o sea, me fascinó, me gustó muchísimo la experiencia. No se sentía para nada raro ni extraño. Simplemente se me tapaban un poco como los oídos, como que se me tapaban y se me destapaban, se me tapaban y se me destapaban. Pero pues no fue algo así como súper, súper feo. Me gustó mucho los paisajes, realmente aquí les comparto un poquito de lo que yo veía por la ventana. Me encantó demasiado, demasiado. Y pues aquí iba con mi gordito. Mi gordito durmió todo el viaje, eso también me gustó. Porque pues él no sufrió y yo pensaba que de pronto iba a sufrir un poco porque se le tapaban los oídos. Pero pues para nada, estuvo súper calmado. Aquí íbamos todos súper bien con mi esposo y mi hermano y mi bebito, obvio, también. Él iba súper dormidito. Íbamos súper, súper tranquilo. Y lo que más me encantó fue como, o sea, en un momento estar ya en Bogotá. Arrancar de Saravena y estar en Bogotá me parecía algo súper loco en un momento tan rápido. Pero bueno, eso me encantó demasiado. Y espero seguir viajando muchas, muchas veces en avión. Y disfrutar y viajar a muchos, muchos destinos más. Y así se veía cuando llegamos pues a Bogotá. Realmente se veía súper bacanísimo. Me encantó muchísimo. Aquí les grabé un poquito ya cuando íbamos aterrizando. Y cómo se veía pues cuando ya llegamos, todo lo que yo veía, los aviones y todo. Aquí les grabé un poquito de los aviones súper bonitos que habían ahí en ese momento. Llegamos, esperamos un poquito y pues desperté al bebé para meterlo en el fular. Y ya nos bajamos y eso no lo grabé. Aquí ya les grabo cuando vamos por nuestro equipaje. O vamos a buscar pues nuestras maletas. Ya el bebé estaba dormidito en el fular. Como siempre lo llevo. Aquí vamos a buscar nuestras maletitas. Íbamos realmente un poco perdidos, pero pues nada. Ya nos ubicamos. Y encontramos el camino correcto pues para ir a las maletas. Y encontramos a dónde teníamos que ir. Y aquí estábamos esperando que salieran ya nuestras maletas para irnos para la casa. Ya estamos aquí en Bogotá. Ya llegamos. Tardamos como una hora, una hora y media. Y pues estamos aquí afuera esperando para guardar las maletas donde nos vamos a quedar. Aquí está Alejito que tiene mucho fío. Y pues aquí se está hecho. Ahorita les muestro más y terminamos el video. Ya llegamos a comer algo porque realmente tenemos mucha, mucha hambre. Bueno, ya estamos en la casa donde nos vamos a quedar. Bueno, realmente nos vamos a quedar en un como aparta estudio de una amiga que estaba sopada. Y pues nos vamos a quedar acá. Entonces les voy a mostrar un poquito nuestro desorden y pues cómo es y listo. Entonces ya les muestro. Bueno, aquí está el paño. Bueno, y terminé mostrando. Por aquí está el pañito. Y ahí hay como una benicocinita, pero no creo que lo hacemos mucho. Y ya, aquí está como la salita. Aquí donde les digo que para desmontarse. Por ahí están nuestras maletas. Y ya en el cuarto está todo nuestro reguero y eso. Listo. Y listo, terminamos el video. Aquí con Alejito que está un poco canchonjito. Pero bueno, espero les haya gustado mucho. Quiero dejar este video aquí para pues guardarlo para mí, para todo. Y pues también quería compartirlos con ustedes porque me gusta compartir este tipo de cosas con ustedes. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden regalarme un like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cuando subo un nuevo video. Y ya, nos vemos en un próximo video.